Hey, hola peña, ¿qué tal? Soy Peligro, Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en Devil's Hunt Le puse un reshade, le puse un exe, creo que lo compartieron en el Discord de WSGF La página esta que siempre está los fix y tal, pues en el Discord que también... Siempre te lo ponen por ahí las cosas Voy a empezar la partida, va 21.9 y le metí un extra ahí Y de FPS, pues ya me va sobrado desde que cambié de gráfica, claro Profiles, volvemos a empezar, no sé lo que hice Le doy aquí, historia, historia, céntrame en la historia, dificultad poca Está saliendo una música de fondo, espera, tenemos pausa aquí, tenemos pausa El tío se levanta, tiene... Oh my head, tiene resaca, le va a decir Dice oh my head, oh my head, vale, un momento Suena Va fino, pero no del todo, todo, ¿sabes? Para correr, analógico para adentro, ¿no? Podría ir, no sé, es como si fuera a 40 FPS, no a 70 o a 60, como tiene que ir directo Bueno, ya veremos, tío Capturadora, acabará cayendo una capturadora 50 FPS, 60, eh, me lo como, eh, la gráfica al final Al final le doy curro Un cuervo, una rata ¿Qué cuervo? Digo un cuervo Ha sonado eso a rata total A ver Vamos avanzando, salimos de... De la nada, no me han explicado nada A ver, le tengo que poner más brillo, lo tengo muy flojo Igual le falta brillo a la pantalla En la oscuridad no veo nada Esto que es, la ciudad en llamas, capítulo 1 Se ve bien, pero tampoco es despampanante Pero bueno Dios mío ¿Cómo? Voy por aquí Por ahí ha ido alguien Se ve bien Se me hace muy raro moverme con el mando No estoy nada acostumbrado ahora Oh Oh ¡Holó! ¿Qué bicho es ese? Bueno, cuando me digan ya empezaremos a dar hostia De momento no va nada Se clava de vez en cuando ¡Ay! Lo he cogido yo eso ¿Cómo he hecho eso? Se pega... Se quiere pegar a una clavadita ¿Sabes? Joder ¿Te imaginas que me va a peor esta gráfica que la que tenía yo de... De AMD, tío? ¿Te imaginas? A ver, hostias Agarrar Como no me enseñan un poco Voy muy aleatorio Agárralos bien o algo Agárralos, güey ¿Cómo doy yo? Ah, que doy yo estas con los de arriba Esto pede raro esto Con el gatillo Y con el L1 O R1 No, L1 no Me tengo que mirar los controles Creo un momento Otro Pues era por aquí Si marca es por aquí Para donde marquen voy yo No suma bien YouTube O sea, y Twitch Derecciones en Barcelona Y registros en varias casas de Mollet Por temas de los CDR Ya, ya lo sé Pero bueno, me da igual A mí no Como yo O sea, yo he visto eso Pero dice que si terrorismo Terrorismo, terrorismo Han matado a alguien No, no Terrorismo, ¿dónde? Flipada, este de la vida Eh A ver Vamos a centrarnos Aquí haré una calor Que te cagas Pero este tío No se quema ni nada Vamos a subir por aquí No sé Ok, lo tiro Esto será larguito Eh El de Big Macrae 5 No lo jugué No creo que me pase este Pero bueno, quién sabe Están por ahí abajo Me están buscando No sé Hace tiempo que no la veo Pero sí, supongo Por aquí nada Por aquí nada No me da tiempo ni de jugar Alirrazin, macho Tengo el Gear 5 Que también Por esto de grabar Tío, baja, baja A ver Golpe normal Golpe fuerte Bloqueo 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 Bloqueo, mierda Bloqueo No bloqueo nada Habilidad Pero la habilidad Cuando esté al lado, ¿no? Otra habilidad Vale, vale, vale Muy bien Habilidad Al, al, al No, no me sé cubrir, eh Me engatillan hostias Habilidad Escuela, tío ¿Qué es esto de aquí De escuela? Sale ahí cuando Está en combate Ah no, salen las habilidades Donde estoy yo Salen las habilidades Marcas ahí Que supongo que se irán recargando Salen las habilidades Luego saltar Cubrirme Que no se cubre O sea Y marcar objetivo No tiene, eh Bueno, automáticamente Parece que Se lo marca Pero no marca objetivo Y cuando vas Cuando no peleas Ni salta ni nada, tío Bueno, por aquí De momento No está mal No hay que romper cajas Ni nada Va concentrado Busca el camino Y síguelo Este salió la semana pasada Pero como yo me he ido de fiesta Pues ya Iba acumulado Cuidado que los FPS No me van a tope todo el rato, eh Le puse el reshade El reshade Que hace Por Apenas nada Apenas nada Dios mío ¿Qué es eso? ¿Un centauro? El reshade hace muy poco Pero Como me sobran FPS Digo, pues los aprovecho Las calores ¿Esto qué? ¿Campana? Todos los que salen ahí O a veces hay gente Que no sale ahí La gente que sale ahí Es porque tiene correo Y está logueando la cuenta Y me está viendo Si no estás logueado en la cuenta No sales en la lista Pero si sale el espectador En teoría Dios mío ¿Qué es eso? Tubérculos 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 Azalea Más gente, coño Más gente La gente de Racing Estapet Eh Me cago en tu puta madre Lol, 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 lol A ver, le he dado una habilidad Es que me confundo botones Tío Si lo de absorber las almas Todavía no lo hago Tampoco Vale, parece que no me quitan Tanta vida, ¿no? Hostia, un boss ya Un boss ya Y yo que no me cubro ¿Pero qué hago, tío? Espera, paquete A ver, habilidad Pero hacia él Eso no le ha quitado nada ¿Qué hago? Tengo que acercarme a él, ¿no? Por huevos Tengo que acercarme Pero no Cuidado Cuidado como te acercas ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Me lo he encontrado de cara, tío ¡Vete a la mierda! Tampoco Si es ahora No Tampoco es ahora Pues nada Si me rayo mucho Va a durar poco la cosa Me parece que no voy a hacer directos En toda la semana Hasta que averigüe Que pasa Con los canales Que no Vamos, mi canal La toca la lotería Ya, pero Una habilidad Dejo algo No Me ha dado Ni dos habilidades Le puedo meter Cuidado Y nos dará Ya verás Sí, sí Ya lo he hecho Pero no tengo ganas Padillo Me mata otra vez Llega en el truquillo Eso Eh, que se ha empanado Los poses tienen su truco ¿Sabes? Pues este no No queda nada claro Hay que darle Analógico para adentro Y no sé Cuidado Que me averigua Para dónde voy No, no, no No Habilidad Tonto Tonto Habilidad Tonto No vea guantazo ¿Sabes? Que me pega Lo que me quita Tres puñetazos Y nos vamos Habilidad Ni la ha tocado Dios mío No sé ni cómo No me ha dado Me cuesta darle Analógico salir corriendo Eso es un problema A ver ¿Dónde va a saltar? En realidad sería más bueno Con teclado y ratón Uy A ver Que antes me he emocionado ¿No? Bueno, igual sí Ya han entrado Ya han entrado Vamos Están las últimas Venga que lo mato Sí, ahora lo mato Ahora lo mato En muerte otra vez Pero de verdad O sea, empezó muy fácil Y el primer boss Yo lo he visto Chungo, tío El movimiento Adiós Bueno Esto se editará en YouTube Y no estaré todo el rato Quejándome Pero Dame arma Dame arma Y esto que se queda en el aire flotando Aquí he cambiado la imagen No puedo ni correr Ni nada ya Lo seguiremos un poco Pero es que joder No, no, no Omitir No, iba a omitir Vamos a dejarle Si sale como un modo historia Se lo dejamos Tiene que haber hecho YouTube YouTube Directo en YouTube A la vez Claro Claro, eso empezó muy chungo No será como Como adelantado ya el juego Ahí, eh Porque es que estaba chunguillo Y aquí ahora Está demasiado fresco 2018 Pone Se ha puesto ahí Ey, los subtítulos Loco ¿Qué tenía? Creo Ahora no podemos ir No ¿My phone? Encontrar my phone Eh Pues no creo que esté muy lejos ¿No? De la mesa Bueno, no está en la mesa ¿Dónde está la llave del coche? Aquí Por aquí Tenemos un billar en casa y todo Mira tú que bien ¿Dónde están las llaves del coche? Pedazo de casa, ¿no, Juanito? Aquí Teléfono Esto es lo que ha dicho primero El teléfono, no las llaves del coche ¿Por qué se queda la foto ahí? Recógerla y así no vamos dos veces al mismo sitio, ¿no? Mi camino, un libro Vamos a tener que ir andando tranquilamente Porque... Pues no Dios, y osa la mierda La puerta, coño, la puerta Las llaves del coche no hacían falta, ¿no? Ya estarán puestas ¡Venga el coche! ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! Zona todo bien ¡Pero, po, pero! ¡Miami! ¡Pierce en tres prices! La cinemática va a 40 FPS O sea, por mucha gráfica que tengas Esto no va a ir a mal, ¿no? ¡Hay cachos, tío! ¡Venga ya! ¿Me va a faltar gráfica? ¿Estamos locos o qué? ¡Hay cachos que igual muy optimizado del todo! No, pero bueno El juego sí Ahora se pone a 90 De 40 y pico a 90 FPS Vaya, vaya tela Bueno, ¿qué hacemos? Pierce Enterprises Tengo que hablar con alguien No, yo voy a mi curro, ¿no? ¿Dónde está mi curro? Hola ¿Mi curro por dónde es? Esto parece el control, ¿sabe? Ahora por un momento Ascensor ¿Nos van a explicar Por qué nos hemos hecho Medio demonios? Y los subtítulos, loco Si no tengo en inglés Aunque sea escrito Peor, ¿eh? Estoy más joven, ¿eh? Se me ve joven Si no Así no hay quien se entere Sufrido de las morranas El Perillas Está muy arrugado, ¿eh? A ver, voy a revisar Tiene que haber subtítulos Porque no los tengo puestos O sea, vamos al trabajo Hablamos con el jefe Y parece que no hay Y parece que no hay muy buen rollo Pero Richard Ah, es mi padre, tío Es mi padre ¿No? Desmond seré yo Si no tiene subtítulos Pues me voy a enterar Una mierda de la historia Hasta luego A ver Por lo que Joder, he visto algún gameplay Por ahí My fault My fault Mi culpa no es, ¿no? Adiós, gran lío No sé dónde se me han dejado Se me han quedado los subtítulos A mí Ese flipado Bueno, flipado estoy yo El otro viene a A apoyar, ¿no? Si me cierra Si me cierra el ascensor Lástima Ahora tenemos más cinemática Coño, uy, un anillo No he visto bien el coche Pero tiene pinta de guay, ¿no? Uy La parienta, ¿o qué? O no Tiene pinta de estar muy tensa, ¿eh? No sé por dónde Lástima, lástima, lástima No sé qué coche es Ya está, ya hemos trabajado, tío Joder, los subtítulos, tío Vaya error Y no me parece que le dé un botón Y saca los subtítulos Pero no Pero se haya quitado con un botón O algo La casa Está todo A full equip, todo Perirojan Eres increíble Eres beautiful Eres de todo, dice Le va, le va, el anillo Me gusta tu peluca ¿Quieres cajar conmigo? Le dijo que no Y me corté el brazo De bajo presupuesto Porque está bien, hombre Lo que no tiene son subtítulos, tío Cinemática De bajo presupuesto Está bien, ¿eh? Uy Hostias Le apareció el sujetador así de golpe No sé si os habéis dado cuenta No tenía Ha hecho Y apareció Pero estaba sin sujetador Hola, Zalea Dios mío Está frita, ¿eh? ¿Estás frita, eh? ¿Cuándo? ¿Puede? ¿Lo sabías? ¿Estás todavía ir a la lucha hoy, ¿verdad? ¿Sabes que estoy? No he entrenado tan difícil Para volver ahora ¿Vas a ir a tu sala de entrenamiento Para practicar tus movimientos? ¿Hm, mis movimientos no he practicado suficiente? Ok, ok Los subtítulos No sé qué ha pasado Casa de Desmond, Miami A las 8 de la mañana Practica tu golpe Y prepárate para el combate ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Qué dices? ¿Qué combate? Que tengo un combate o algo Que soy boxeador Todavía no lo he entendido Porque he ido al curro de mi padre No era el mío Era el de mi padre, eso, ¿no? Practicar Aquí tengo mi gimnasio Que practiques Pues practica Oye, ahora Bomba Esto es antes De que empezara todo Lo Pelear Voy a pelear ¿Aquí? Ahora el movimiento No me ha gustado Contra el boss El movimiento no me ha gustado Sí, sí Estoy listo Para pelear En un club aquí Un antro de mierda Pues vale Concéntrate No puedo correr ni nada ¿Eh? Lucha libre No creo Si solo pegamos puñetazo En el juego No creo que ahora Se vaya a poner a C Ya ves Daniel Esto es Que salió la semana pasada El Devil's Hunt Este ¿Spain? No, de Spain No ha dicho Spain Ay, el clip Padillo Que no va Luego me voy a acordar De ponerlo de los clips De nuevo Pues nada Yo era Peleaba, ¿no? El tío peleaba Dios mío Eso está mal esquilito Yo no sé qué ha pasado Que se me han caído Los subtítulos Por el camino Pero Vale Combate ¿Me cubro? No me cubro Pazlo a hostia Todo el rato Uy Uy Cuidado Uy Uy Me piro corriendo Tío Me piro ¿Me muero? ¿O qué? Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Ahora adentro un gancho A tomar por culo Es Es Lo que se me hace raro Es el movimiento Yo estuve viendo vídeos Para saber si lo jugaba o no Y Pero Hostia Es un demonio Digo Lo voy a jugar ¿Por qué no? Pero es raro el movimiento Venga, hombre Con el gancho Que le estaba metiendo Esto es muy falso Esto es muy falso Golera Ya no lo mato, tío Es casi muy falso Vale, azalea Es un poco falso esto, eh El tío ese la ha poseído Bueno Haremos un vídeo largo Y ya está, eh Creo yo Encima en Twitch Me tiene Twitch Mosca Se me ha roto el canal, gente Para empezar Era todo Era todo juego ¿Eh? Padillo No A mí me gusta Que tenga cinemáticas Pero no sé por qué No veo los subtítulos Desmond 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 ¿Qué me ha pasado? Primero Me limpiando el mes Que te ha hecho En mi compañía Y ahora Tengo la mano En frente De todos mis amigos Y colegas Bueno Bueno Hombre, los gráficos del juego Las cinemáticas no Cuando estás jugando No está mal tampoco Pero sí A ver Mediano Es mediano No creo que me lo acabe Porque nada más empezar El primer boss Se ha hecho muy Muy tosco el movimiento Demos Antes lo llamábamos demo Pero no son demos Son cinemáticas Ahora llego a casa Con la cara marca Y que voy A ver a mi parienta En la cama Aún no creo ¿No? ¿Qué cojones? Ese sonido Ha sido muy raro Pues está ahí todavía No vea Vaya sueñecito Se ha echado ¡Hostia! ¿Está con otro tío En mi casa? ¿En serio? El colega de la empresa Tío ¿No? No es lo que tú crees Dice El colega del ascensor Lo mato Lo mato Voy a por él Voy a por él Y lo mato Encima, ¿no? Y encima traidor Ja, ja La madre que lo trajo Vaya Vaya traidor No, ahora ya no iría yo Ya, ya Ya lo pillaré Ya No, no iría Yo ahora no iría, ¿eh? Yo ya me esperaba Ya lo pillo otro día Más fresco Pero no Él va Ya, es verdad La morrana Será el padre Padillo Según tú No ha caído bien No, no ha caído bien A verás 50 millas por hora Ponía ahí El coche El coche No sé yo El coche Creo que es Inventado Me iba a casar Dice A que se mata Ahora A que se mata Y lo posee el demonio Ya verás Ya verás Aquí son todos muy sospechosos ¿Dónde va? ¿A tope? ¿Qué hace? ¿Suicida? Hay que ser top toy Teniendo la casa Y todo lo que tiene ¿Dónde vas? Ya se te pasará Gilipollas Vaya tela No me gusta Es autodestructivo Este tío no piensa Con la cabeza ¿Y ahora qué? ¿La chistecilla En el agua? ¿O cómo? Es verdad Tío Muy bonito Todavía estoy Todavía estoy En el mundo real Parece Pero bueno No puedo ni correr aquí Desurge 2 Lo sé Lo sé Lo tengo Preparado Por eso no creo Que siga este Ya si es hora Me temo al Desurge 2 Bastante El micro Está flojillo ¿Eh? Y el Gear 5 Lo quería empezar Y habrá que hacerle Ya mismo ¿Cómo? Uy yo estoy viendo Cosas raras Espérate Porque Es porque el juego También está flojo A veces En la cinemática Se pegan unos cortes Ahí Dice Pues Adiós Este me ha enviado Al infierno Loco Ese es el que me ha enviado Dice Tú que estás tonto aquí ¿Eh? Que lo tienes todo ahí Y vas Y lo tiras Y lo desaprovechas Pues Ahora Al inframundo Te vas Los gilipollas Le han dado palos Le han dado palos Le han dado palos Alá Ricachón Desperdicio Claro Cerirroja No veo yo Hostia Bueno Aquí empieza Aquí empieza Tu vida En el inframundo La cadena Esa que no se lleva Ya ¿Sabes? O otra Hombre malo No es del todo ¿No? Pero bueno Yo es que ya Era boxeador De antes El movimiento El movimiento He puesto el mando Yo aquí Todo emocionado Y que va No es fino No es muy fino La pelirroja Apadillo ¿No? Lo de la alma Todavía no sé cuándo Ahí No Eso es cubrirse ¿No? O coger Ah Eso es para cambiar Vale Lo de las almas Todavía ni idea El movimiento Es un poco Yo cuando lo vi Cuando lo he visto En algún vídeo Digo Hombre No se ve mal Pero luego juegas Y el movimiento Parece que vaya Está robótico El tío Está robótico Al moverse Como que tiene cosas rojas Lo que hace calor Todavía Yo ahí Con mi camiseta De hombros Tío Que las compré Para los directos Solo ¿Qué coño? ¿Pasan de mí? ¿Esto no es natural? No Pues claro que no Si te lo parece Al inframundo Lo han enviado ¿Qué es esto? El sello este De mierda Esto pones ahí Lo pones en la pared Debajo un graffiti Con un spray Y pintas ese sello Era una plantilla ¿Qué le pasa A esta gente? Dios mío Pues nada Cuidado Que a lo mejor No me atasco En este juego ¿Calorzucho? ¿Hace calorzucho? Pues sí Uy ¿Y este? El juego No hombre El personaje Eh Es que hay juegos Que yo Me atasco mucho Últimamente En todos los juegos Ya tío Y en este ¿No? Que me lo puedo pasar Ahí del tirón ¿Verdad? Pues Pues no No me va a hacer No me va a hacer Dice ¿Dónde está el McDonald's? Que me he perdido Y yo no sé lo que es eso Adiós Oye aquí no hay mucho espacio Cubrir Dar y cubrir Y dar y cubrir Y dar y cubrir 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 No Cubrir Y Más que cubrir Es contraatacar O algo Sí Es ese movimiento Es el movimiento Que no En el vídeo No se ve tan mal Pero cuando lo juegas Va la cosa peor Mejor seguimos El Red Nand Front de Ashes ¿No? Con Chetos Ya mismo En vez de De ir aquí Moviéndonos todos raros ¿Esto qué es? La lista a la compra Esto es como la cárcel ¿Será por juego? Ya, ya Pero bueno Bueno Tampoco te pase No Se ve bien Hombre Como va a ser PS2 Se ve bastante bien Daniel Se ve mejor que una Play 3 Y encima tengo un reshade puesto Ahí que le hace algo Mejor que una Play 3 Hombre Coquillo En movimiento En movimiento Bueno En movimiento Es que está raro Es donde está el problema Ahora Esto que es vino O nada Hombre ¿A dónde lo dejo? Cuando me llega un boss Lo dejaremos ¿Qué hace bailando esta peña? Las habilidades todavía no las tengo Luego me las tienen que dar Hemos empezado Que ya tenía su habilidad Dios mío Pues aquí va a salgo Cuando hemos empezado Tenía ya sus 3 habilidades Transformación en muerte Ahí Pero ahora Pues claro Uy Ahí sí que se ha clavado el juego Que tengo la gráfica pepino Y aún se quiere atascar A veces Esto es raro Ali Racing Hice cosas Para quitar el stuttering Y le he puesto más ¿Esto qué le pasa? ¿Qué haces? ¿Se está follando la pared? ¿O qué? Pero no ¿Pero esto qué es? ¿Qué hay aquí? Le faltan los subtítulos En serio ¿Qué ha pasado? Se me han ido los subtítulos del juego No sé si los he quitado yo No, no, no Otra vez no Otra vez no Que se me ha olvidado A ver si he probado de todo No, no sé Yo no tenía stuttering Pero tenía un tutorial De cómo quitarlo Y después de hacerlo todo Ahora hay En vez de quitarlo Le he puesto Vaya tela Esto qué Vaya vendaval Más bien lo pondré Como estaba Ya, está en ultra eso El low latency Está en ultra Ya sé lo que es eso Está a tope Está puesto Ya me he perdido Mira, ya me he perdido Ya no sé por dónde hay que ir Por aquí Por ahí Por ahí Por ahí No veas, eh La niebla aquí A los brujas de Blair Las brujas de Blair Es que me atajé Porque me hicieron trabajar Me hicieron trabajar Y a mí no De uno en uno Ves que luego se queda tonto, tío Se queda tonto Pero tío Que le he dado al otro Buah Hostia, es muy torpe, eh Me posiblemente tendría que conseguir Un trabajo Algo así estable Porque quizá en dos meses Me cambio de casa Mi colega va a pillar una casa Igual me voy con él Abajo el badajo El badajo Abajo el de abajo Igual Tendría que haber hecho Un setup De mi cuarto Porque si desaparece ¿Verdad? Como Habría que hacer un setup Ya, tío Y si me voy Pues haremos el nuevo setup Aunque será lo mismo Solo cambiaré de casa El setup no va a cambiar Si eso ya lo haré En otra casa Será lo mismo Más o menos ¿Dónde coño estamos? Esto que es villabajo Eh, me cago, eh Bueno, bueno, bueno Que nos tenemos que cumplir Todo el rato Me han dicho Si te mudas Ya podrás hablar normal Sí, bueno A ver, yo hablo normal, colega Ahora mismo estoy hablando normal Más bien podré Gritar un poco, ¿no? O no tendré que ponerme A susurrar Por la noche Quizá no mucho Quizá está por aquí Está todo grande Todo grande, tío Ahora mismo hablo normal Luego hablo subnormal Subnormalmente bien Flojo Subnormalmente flojo ¿Eh? Agust, te lo llevas Sí Lo que pasa que mi colega Tiene un perro Que ya es grande No sé cómo lo haremos No sé cómo lo haremos Me da miedo El perro es un bruto De mierda Eh De la historia No me entero, tío Se me han caído Los subtítulos Por el camino Y El inframundo Que mola más Castillo de lucifer Castillo de lucifer Sí, claro Ya directamente va a ver aquí Al emperador ¿Qué dices? No convence mucho No No me lo voy a No me lo voy a pasar No me lo voy a pasar Entonces Hacemos un vídeo guapo ¿Eh? Un vídeo guapo Y ya está A mi canal Super random Sígueme Adiós No se ve tan mal Pero Esto sería WandaVey Yo que sé Ya que me lo he instalado Y le he puesto un reshade Y todo, eh Tío Yo es que tenía esperanzas Le he puesto hasta un poco De reshade Y todo, tío Y al final Mierda Selecciona el punto De destino Teletransporte WandaVey Eh, hemos visto Ahora ya me lo paso Mira, me ha gustado Teletransporte Ahora sí Va mejorando, hombre Por momentos Puedo subir un vídeo De tres horas Ya sabes Hot lava Nah No, no me gusta Lo he visto Muy tonto, tío Es como de De carreras De De Coño ¿Cómo se llama ahora? Ya Tengo memoria rara, eh A veces me olvidan Las cosas recientes De parkour Eh, de un poco De parkour Uy, que tatuaje Parkour Parkour ¿Qué coño es este? No te preocupes Otros insostenidos Otros insostenidos Mammoth ¿Ha dicho Mammoth? Juego de tronos Juego de tronos Es un primo lejano De David McCrae ¿No, tío? Tiene varices en la cara, tío Mira, ahora baja a tres O sea, los espectadores de Twitch Están troleándome, eh He leído que hay canales Que tienen cosas raras Con los espectadores Y a mi canal de Twitch Le ha pasado Gente de YouTube Ir a Twitch Y seguirme ahí Si alguien que esté Quiere un sorteo No hay nadie nuevo O sea, que da igual Sorteo Sorteo Hay un sorteo De Glim.io Que tampoco lo está diciendo Seguido el bot Y le dije que lo dijera Cada cinco minutos Todo Al final lo voy a poner En Nightbot Dios mío Cómo se ríe fuerte este El demonio El infierno Se ha suicidado, tío Por eso lo han enviado Para allá, ¿no? Por paquete Es decir, almas o algo Es que, tío Sin subtítulos No se puede ir por la vida Va al purgatorio No, yo no sé Donde vas Mierda Tengo sueño Hoy he dormido bien Ayer no Ayer tenía una resaca Uf, de caballo Hoy Tengo sueño aún Y si yo bostezo En un directo Lo corto, tú Hostia Veo Y se toca Metal Un disco de metal, ¿eh? Lo pone en la portada Y mola, tío Dice Yo me comí un vaporizador Y se me quedó pegado En la boca Esta que buñ... ¿Eso qué es? Oh Oh Aquí me pone el brazo, tío El tío fuma, fuma crónicamente Es bueno Este personaje me ha gustado No, está guapo Está guapo, está guapo esto Es el monje, tío Este es el que llevo aquí, tío Era el monje Era PDM Cementerio Memorial Miami Cuidado que ahora salgo por el cementerio ¿O qué? A ver si me voy a enganchar al final Pedrín es un primo de Pedro, hombre Pedrín O es un diminutivo de Pedro Pedro, Pedrín Hostia, Pedrín Es de Pedro No, viene de Pedro, hombre Eso Venga, hombre Que salgo al mundo Pues en el mundo ¿En el mundo voy a pelear yo con bichos? No Sales al mundo, tío Te renaces de tu tumba Esto lo he visto el otro día en American Gods ¿Eh? En American Gods La pava Si la habéis visto, ¿no? La pava que sale tu a zombie Eh, agues, argento Estas cosas Habrá que volverlo a usar algún día La máscara Los avatares Pues ahora le voy a pegar una hostia Al pavo que se ha acostado con mi parienta ¿No? Bueno Que la culpa es de ella, eh También Pero, hombre Si el tío me conoce Pues muy bien Amigo muerto Abono para el huerto Anda, que rima Ahora va por él Va por él Va por el amigo, ¿no? Amigo Dice, amigo Yo no le he visto tampoco mucha confianza A ver Sí, ahora va por él Amigo muerto Abono para el huerto Vaya frase Va Bueno, está mal, eh No puedo salir por aquí, dice Al final me engancha Pero como sé que no me lo voy a acabar Porque El de Surge 2 Será mejor que este Entonces Si queréis que lo siga Limpiarle la cara al pavo Y darle Mil likes Al vídeo, eh Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allí a Comentar lo que sea Ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Adiós Adiós Y